Yo soy el muchacho de color, soñador, compositor, antiguamente pecador, actualmente pescador El rap no me controla, yo soy su controlador, moderador y mi señor me da las normas de rigor Ayer era un malhechor, de mente inferior y para componer fumar me embriagaba de licor Hoy tengo un inspirador, espíritu consolador, me da una letra superior y la rapeo con vigor Luchador, conquistador, soy un francotirador, disparo capítulos y versos de valor Conocido mundialmente como el exterminador, redimido el fenómeno desintoxicador Mi enemigo, malo, impostor, devorador, me ataca pero siempre es algo más que vencedor Porque este gallador no conoce el temor, conoce un padre de gloria, de honra y honor Oye rapero abusador que va sembrando el dolor, ser el más famoso no quiere decir ser el mejor Dios te llama con amor y está de buen humor, no provoque su furor, que fuego con su vigor Sigo haciendo rap serio, rap redimido, porque es mi ministerio, rap redimido Defiendo mi criterio, rap redimido, cristiano y después rapero entendido Rap serio, rap redimido, porque es mi ministerio, rap redimido Defiendo mi criterio, rap redimido Ok, ahora viene otro cambio de voz Yo tengo el poder para vencer y no me pienso detener Y aunque te duela me tendrás que escuchar, me tendrás que ver Cumpliendo con mi deber, defendiendo a la mujer y a toda mi generación que va rumbo a perecer El sistema me presiona pero no voy a ceder La voluntad del padre es lo que voy a hacer El nombre del hijo es lo que voy a promover Por encima de las murallas que me ponga Lucifer Traigo el pan de vida para darte de comer Ríos de agua viva para darte de beber Mi rap no se fabrica para entretener Mi rap tiene palabras que te incita a obedecer Con el Espíritu Santo para poderte convencer Que con Cristo se gana y sin él vas a perder Rap serio, rap vivo, tenía que ser Rap que hace que el enemigo tenga que correr Desde el amanecer hasta el anochecer 24-7, volviendo hasta estremecer Rap sobrenatural, hoy mucho más que ayer Rap redimido, rap que nunca se va a corromper Sigo haciendo rap serio, rap redimido Porque es mi ministerio, rap redimido Defiendo mi criterio, rap redimido Cristiano y después rapero entendido Rap serio, rap redimido Porque es mi ministerio, rap redimido Defiendo mi criterio, rap redimido Cristiano y después rapero entendido ¡Go! Rap Redimido Rap Redimido, man Rap Redimido Tenía un par de años tratando de hacer esta canción Rap, Rap Redimido Dos Faltan algunas guantes Rap Redimido Está aquí DJ Hermes Rap Redimido Esto es Rap Redimido Rap Redimido Rap Redimido, man ¡Gracias!